Aguilar arranca. Aguilar en el arco. No hay duda. Burallado, eh. Otálvaro. Uno de los más asistidores, che, eh. Sí. Y de muy buen partido contra Guaragui. Sí. Sí. Por derecha, el capiateño Saúl Salcedo. Rolón. Carlitos Rolón, papá. Sí. Nacido en Paraguari, el torero. Su primo. Y por izquierda. ¿Quién va a aparecer por izquierda? Tito. Tito Dios para muchos. Ahí tenés, Lucas. Tito Dios. Por derecha, otro resistido últimamente. Pero... Pero está... No, pero no. Pero vos sabés que le vi bien, le vi bien contra Guarani a Ale Silva. Para hacer su primer partido en el año. Y este seguramente tendencia siempre últimamente. Ortiz. Richard Ortiz. En la última parte sí. Sí. Totalmente de acuerdo. Lo va a acompañar el San Lorenzano, Brian Ojeda. Tosa, por izquierda. Mi juego es... Estoy acostumbrado a hacer caño, hermano. Tranquila. Bueno, eh... Tosa. Tosa. Ramón Sosa. La figura contra Guarani. La figura contra Guarani. Bueno. Pero Pollo... Pollo... Con Roque. Van a arrancar el clásico. De Té Gorosito, eh. Roque, que hasta cierto momento estaba en duda. Era Pollo Camacho, pero bueno, ahora ya... Hoy practicó Pollo Camacho. Ayer practicaron Pollo Camacho, pero le está guardando el lugar Camacho a Roque. Eh, a día. Arcarita. mancherá. Haber. Tío. Welcome.